La Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión ha presentado en la sede de Caritas de Cuenca la campaña de recogida de firmas para apoyar nuevas medidas sobre la dación en pago. La puesta en marcha de esta iniciativa legislativa popular se ha realizado para apoyar a aquellas personas que por situación de imposibilidad de pagar su vivienda habitual puedan cancelar la hipoteca con la entrega de dicha vivienda. Estamos también haciendo esta campaña para intentar evitar estas situaciones de desahucio y que estas ejecuciones hipotecarias pues vayan a más, más bien nuestra propuesta es que saquemos estas 500.000 firmas, que va todo por muy buen camino, llevamos cerca de 250.000, faltan comunidades autónomas como Andalucía, ha empezado Madrid, Cataluña, ahora también nosotros y así van entrando la mayoría de las comunidades autónomas. Preveen que en Castilla-La Mancha en 2012 se vean afectadas por esta realidad más de 7.000 personas. Reivindican que se debe acabar con esta situación que genera una pobreza y exclusión social cada vez mayor. Su propuesta es que ya que las personas se quedan sin vivienda, dejen de pagar la hipoteca al banco y además accedan a una vivienda social aportando el 30% de su renta. Tenemos que dejar claro que solamente es para la vivienda habitual, lo que queremos es que la gente no se quede en la calle, no que la gente no pueda mantener determinadas cosas o que haya detecho por cuestiones de inversión y la inversión le haya salido de aquella manera, no en ese aspecto. Lo que queremos es proteger a las personas y esto también, esta iniciativa, desmiente otra cosa que dicen las entidades bancarias de que esto provocaría grandes pérdidas o una subida de intereses y demás. Si lo hacen es porque quieren. Para ello necesitan 500.000 firmas efectivas y legalizadas que puedan presentar ante el Parlamento pudiendo firmar solo a aquellas personas que se encuentran inscritas en el Censo Nacional. En la ley actual se contempla la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la banca y la persona que accede al crédito, aunque confiesan que normalmente la banca no accede a esto, por lo que se atienen a la ley hipotecaria. Si condenamos a una persona, a una familia, a una deuda de por vida, lo estamos condenando casi generalmente a estar en la economía sumergida, a no aflorar los ingresos que tengan, porque si no se los van a retirar. Hay que luchar contra eso y hay que salvar a las entidades financieras, pero hay que salvar a las personas. Desde esta iniciativa tratan de modificar la ley para respaldar a las familias que se ven obligadas a entregar sus casas al banco, pidiendo que además se paralicen los desahucios con un carácter retroactivo. En estos momentos no tenemos hecha un recuento exhaustivo de lo que se ha ido recogiendo ya en las distintas provincias, pero las mil y pico si las hemos sobrepasado ya sin haber empezado prácticamente la campaña. Nuestro objetivo debería ser estar en torno a las 20.000 firmas en Castilla-La Mancha. Somos optimistas y esperamos conseguirlas. Esta iniciativa está comenzando en Castilla-La Mancha y se alargará hasta el 31 de octubre, esperando tener una amplia participación.